es tener uno de los gobiernos más corruptos de la historia de nuestro país con los bolsos, con los yates, con los hoteles truchos y si hay algo que hemos demostrado en Venado Tuerto es que cuando no se roba del Estado los recursos se alcanzan para hacer obras, para llevar adelante un plan de gobierno y estamos convencidos que Patricia es la persona indicada para poder liderar ese proceso porque ha demostrado la honestidad en todas sus gestiones porque tiene un equipo de trabajo para poder llevar adelante la gestión del gobierno nacional pero también por sobre todas las cosas que tiene el coraje y el coraje para poder enfrentar las mafias y si hay algo de lo que nosotros también estamos convencidos y los hemos demostrado junto con Maxi, junto con Lisandro es que al narcotráfico se lo enfrenta y acá lo denunciamos con nombre y apellido porque queremos que los narcos estén presos y que estén bien presos